El otro día el Osvaldo compró el diario y le dice Mirá, mirá mujer lo que titulan estos diarios Mirá qué horror, mirá hay que saber leer entre líneas Y yo me puse a leer entre líneas y no había ni una sola palabra entre líneas Qué horror, yo no sabía Claro, entre líneas y líneas yo no sabía A mí también el Osvaldo me dice Vos no sabés leer entre líneas Pero yo nunca encontré entre líneas nada Es verdad lo que me decía Yo no entiendo Ay, por favor, los medios, los medios Los otros días te juro que me sentí una periodista Una mujer, cómo te puedo decir Tenía ganas de entrar a trabajar en una redacción Te lo juro Vos lo podrías saber porque tenés el coraje Tenés el tupe, tenés la forma, el modo, mirá, tenés la expresión Es verdad, mirá, los otros días me puse a pensar Que los medios no saben titular Porque claro, ganó con tanta contundencia Tanta contundencia que los dejó helados Pero si yo hubiera estado en una redacción Yo tenía el título justo Justo, justo, justo para Clarín Para los diarios amigos ¿Sí? Claro, imagínate un titular que dijera De los doce países que integran el Unasur Cristina solo ganó en uno Es fuerte ¿Entendés? No había que darle tanto aire Porque cuando vi ese programa que el Nacho le dice a dos sobres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De TN a dos voces Que el Nacho siempre le dice a dos sobres Este, cuando vi que decía contundente triunfo de Cristina Y digo, los compró, se vendieron Se vendieron Ahí está Están todos a favor de ella ¿Viste? Cuando ponen contundente victoria Pero qué necesidad Mira, una mujer puntana como yo Hubiera titulado En San Luis No puedo ganar el tesoro Claro, exactamente Por ejemplo Ahora, qué bien Qué bien San Luis Yo la verdad que te admite Ah, es que es un bastión Es el único bastión que resiste 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 Pero mira, con un señor como Rodríguez Sá Es así, churraso, los Rodríguez Sá Los dos Los dos Que uno fue para gobernador de Buenos Aires Que no sabe lo que se va a perder en Buenos Aires Y vota al de la mano firme Porque tendría que haber votado a Rodríguez Sá A acompañarlo en las internas Y acompañarlo también cuando gane Compañarlo Porque es así Hay que acompañar a los Rodríguez Sá Tenemos wifi Tenemos autopista Tenemos que hacer 90 pesos 90 pesos literales Ciudades nueve Oh, la ciudad de la punta Ustedes tiran una pepa y hacen una ciudad Hacemos oro Claro ¿Sabes por qué? Porque están los Rodríguez Sá Que son unos señores No como en el resto del país Otro titular que se le ocurrió, Telma Que te lo quería contar En la Antártida ganó Dualde No estaba bueno Decímela ahora En ese lugar ganó Pero además es cierto Además es cierto Porque ahí ganó Bueno Pero ahí hay gente Se ve que el frío Viste que dicen que el frío Hace que la gente piense más Claro Que sea más inteligente Y mira los suecos Y claro Mira los dinamarqueses Claro Son toda gente de bien Toda gente de bien Pero en este país La verdad que se está veniendo El calorcito brasileño Y la gente empieza a pensar Cuando hay calor La gente vota como el frío Están todos descansos Es lógico que si en Argentina Hace calor La gente a quien va a votar Claro A ella la señora Ay, me tiran los puntos Ay, me tiran los puntos Ay, señora Señora ¿Cuántos tenés? Por favor ¿Cuántos puntos hicieron? Treinta y seis Treinta y seis Ay, treinta y seis Y bueno, a mí me sacaron el vaso Los vesículos Ay, pero que fueron y vinieron Haciendo puntos Así, pum, 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 pum Es que yo no gano para disgusto Yo lo gano para disgusto La verdad que estoy tan mal Once operaciones tengo en mi cuerpo Yo con Menem no me operé Ni una sola vez Viajaba como una hija de puta Por todo el mundo Eso es cierto Pero mira, yo con Alfonso Menem Tenía el colesterol a la perfección ¿Y ahora? Y ahora lo tengo, no sé Trescientos, cuatrocientos Yo ni me lo controlo Porque no me quiero amargar Por favor No me quiero amargar ¿Y diabetes? ¿Se ven y te hace la análisis? No, ni hay No hay forma A mí la diabetes Yo siempre la tuve controlada Ochenta, ciento días Ochenta, ciento días Que asumió, mira los otros días El día de las elecciones Voy, me pincho, me tomo Cuatrocientos ochenta Venía Cuatrocientos ochenta Y le digo Me estoy muriendo de la diabetes Nacho No, te estás muriendo por gorila Hija de puta Me decía Mi propio niño Mi propio niño Pero mira A mí me dio un golpe de tensión Me dio un golpe de tensión Sí Qué horrible Acá, en el cuello Se me hizo una cosa Fuck Y quedé dura Así, con un momento Y le dije Osvaldo Osvaldo Ayudame Y el Osvaldo vino Y me pegó con el cartílago ¿De este otro lado? De este otro lado Claro Claro, eso hace muy bien Ay, me aflojo Pero no sabes cómo ¿Qué querés? No se puede estar No se puede vivir No, en este año Así no se puede vivir Vos discúlpame Y encima lo que queda Cuatro años más Cuatro años de diabetes Y colesterol por las nubas Y todo culpa de quién ¿De quién va a ser? De la Jaguar No se puede vivir No